Marinette, gracias por aceptar mi invitación ¿En serio te gusta? Pues apenas está comenzando Este fue un dibujo que hice por motivo de tu cumpleaños Yo quería invitarte a mi fiesta de cumpleaños Solo seremos tú y yo No habrá nadie más que nos pueda interrumpir Marinette Yo quiero hacer un manga contigo, Saiko Vamos a superar a One Piece, a Dragon Ball, a Death Note y a Naruto En un santiamen Está bien, quizá no vaya a ser de esa manera, Saiko No nos rindamos hasta convertirnos en grandes mangakas Mi nombre es Ryujo de Dragón Yo soy el hijo de Shiryu de Dragón El caballero legendario que luchó junto a Sella y sus demás amigos También soy el heredero de la armadura de Dragón Y posteriormente los heredé de la armadura de Libra Mi único propósito es salvar a mi padre Él quedó inhabilitado después de la pelea con Marte Yo lo voy a rescatar Y voy a elevar mi cosmos hasta el máximo nivel Dragón ¡Naciente! Solo fue un simple sueño, señor Bills No necesita preocuparse por ese Super Saiyajin Dios De que tanto está hablando Señor Bills Le sugiero que mejor vayamos a comer al planeta Tierra Freezer ya fue derrotado por un Super Saiyajin En todo caso Creo que es momento de ir a visitar a Son Goku Pienso, luego soy otro Bajo esa premisa me convierto en alguien más Aunque solo dura 5 segundos Luego de eso vuelvo a mi cuerpo Me apodero de los chicos más inteligentes Y memorizo todas sus respuestas para usarlas en mi examen No eres la única persona que ve esa luz Yo también la veo Mi nombre es Noctis Ser diferente Trae consecuencias ¿No lo crees? Esa luz Es solo algo que está ahí No deberías de darle importancia No deberías de darle videon